Una de las conductoras más populares y queridas por el público en México es Galilea Montijo, quien desde su aparición en el ámbito de la farándula conquistó rápidamente el corazón de millones de personas por todo el país. Lo anterior, debido a que además de un gran carisma y talento, tiene una figura de tentación que es capaz de robar suspiros a todo aquel que pose sus ojos en ella, sin embargo, aunque la mayoría de personas piensa que Galilea es perfecta, la presentadora recientemente afirmó que tiene un pequeño defecto que no la deja vivir. Galilea confesó a sus fanáticos que desde que tiene memoria ha tenido un grave problema, o una papada, situación que finalmente decidió resolver durante la emisión del matutino de Televisa. La producción invitó al dermatólogo de las estrellas para que la conductora, arreglara ese detalle ante millones de televidentes. En plena transmisión en vivo se pudo ver a Galilea algo temerosa antes de la aplicación del tratamiento que prometía mejorar la estética de su rostro. Luego de varias inyecciones, la conductora comprobó con mucha alegría que todo lucía de maravilla, lo que provocó que hasta sus compañeros de trabajo, Mauricio Mancera y Paul Stanley, se sumaran a la fila para quitarse la masa posicionada debajo del mentón. Sin duda, para muchos es evidente que la belleza de Galilea no está a discusión y sus fans coincidieron en que no tiene nada de malo si de vez en cuando la conductora recurre a tratamientos para lucir mucho mejor. Con información de la verdad noticias, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!